Vamos con Edgar Allan Poe, que por supuesto dejo en el escritor portugués que tenemos acá como cumpadre del programa, el dueño del programa, que explicará algo de Edgar Allan Poe, una vida fresca Bueno, el corazón del ator, vamos a ver, de veras, soy muy nervioso, extraordinariamente nervioso, lo he sido siempre Pero por qué decís que estoy loco, la enfermedad ha agusado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado De todos ellos el más agudo era el oído, yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastante del infierno ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observad con qué serenidad y con qué calma puedo contaros esta historia Es imposible explicar cómo la idea penetró en mi cerebro, pero una vez adentrada me acosó día y noche Motivo realmente no había ninguno, nada tenía que ver con ello la pasión Yo quería al viejo y nunca me había hecho daño, jamás me insultó y su oro no despertó en mí la menor codicia Creo que era su ojo, sí, esto era, uno de sus ojos parecía a los del buitre Era un ojo azul pálido, nublado, con una catarata Siempre que caía ese ojo sobre mí, se lava mi sangre Y así poco a poco gradualmente se me metió en el cerebro la idea de matar al anciano Y librarme para siempre de este modo de aquella mirada Ahora viene lo más difícil de explicar Me creeréis un loco Los locos nada saben de cosa alguna Pero si me hubiesen visto con qué sabiduría procedí Y con qué precaución y cautela me produje Con qué disimulo puse manos a la obra Jamás me manifesté tan amable con él como durante toda la semana que precedió el asesinato Cada noche, cerca de la medianoche, descorría el pestillo de su puerta y la abría muy suavemente Y entonces cuando la había abierto, lo suficiente para asomar mi cabeza Adentraba por la abertura una linterna sorda, bien cerrada para que no se filtrara ninguna claridad Después metí la cabeza Oh, o se hubiera reído viendo con qué cuidado introducía la cabeza La movía lentamente, muy lentamente Con miedo de turbar el sueño del anciano No exagero al decir que por lo menos necesitaba una hora para poner toda mi cabeza por la abertura Y ver al anciano acostado en su cama Ah, hubiera sido tan prudente un loco Entonces una vez que mi cabeza estaba dentro de la habitación Habría con precaución mi linterna Ay, con qué cuidado, con qué cuidado Porque los gones rechinaban un poco Habría justamente lo necesario para que un rayo casi imperceptible de luz incidiera sobre el ojo de buitre Hice esto durante siete noches interminables A medianoche precisamente Pero encontraba siempre el ojo cerrado Y así fue imposible realizar mi propósito Porque no era el viejo el que me molestaba Sino su maldito ojo Y todas las mañanas cuando amanecía Entraba osadamente en su cuarto Y hablábale valerosamente pronunciando su nombre con voz cordial Interesándome por cómo había pasado la noche Estáis viendo pues que había de ser un hombre muy perpicaz para sospechar que todas las noches Precisamente a las doce Le observaba durante su sueño Finalmente en la octava noche Abrí la puerta con mayor precaución que antes La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano Jamás como aquella noche pude darme cuenta De la magnitud de mis facultades, de mi astucia Apenas podía dominar mi sensación de triunfo Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco Y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos A esta idea se me escapó una risita Y tal vez me oyese porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse Tal vez creáis ahora que me retiré Pues no, os equivocáis Su cuarto estaba tan negro como la pez A causa de lo espesa que eran las tinieblas que envolvían toda la estancia Y es porque las ventanas estaban cerradas Cuidadosamente por miedo a los ladrones Y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta Continué empujándola un poco más Siempre un poco más Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna Cuando mi pulgar resbaló sobre el pomo de la puerta Y el anciano se incorporó en su lecho preguntando ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije Durante una hora no moví un solo músculo Y en todo ese tiempo no hay que volviera a acostarse Continuaba sentado en la cama Escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras Oyendo a las arañas en la pared De pronto escuché un débil gemido Se trataba de un lamento de terror mortal No era un lamento de dolor o tristeza Oh no Era el rumor sordo y ahogado Que escapa de lo íntimo de un alma sobrecogida por el pavor Yo ya conocía bien ese murmullo Muchas noches, precisamente al filo de las doce Cuando todos dormían Irrumpía en mi propio pecho Excavando con su eco Horrendo los terrores que me consumían Sabía lo que estaba sintiendo el viejo Y sentía piedad por él Aunque otros sentimientos también llenasen mi corazón Sabía que él continuaba despierto Desde que, habiendo oído el primer rumor Se movió en la cama Su zozobra había ido siempre en aumento Procuraba persuadirse de que sus temores eran infundados Seguramente había dicho a sí mismo No es nada El viento en la chimenea Un ratón que corre por el entanimado Cualquier insecto Sí, procuró calmarse con cualquiera de estas hipótesis Pero fue todo inútil Porque la muerte que se aproximaba Había pasado ante él con su gran sombra negra Y ya envolvía a su víctima Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista Lo que le hacía sentir Aunque no viera ni escuchara nada Lo que le hacía notar la presencia de mi cabeza en su cuarto Luego de haber esperado tan largo rato Con tanta paciencia Sin oír que se acostara de nuevo Me aventuré a abrir un poco la linterna Pero tan poco, tan poco como si nada La abrí cautelosamente Tan furtivamente como no podréis imaginaros Hasta que, al fin, un único pálido rayo Como un hilo de telaraña Salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre Estaba abierto, enteramente abierto Y al verlo me encolericé Lo vi con claridad perfecta Todo él de un azul mate Y cubierto por una rorosa nube Que me lava la médula de los huesos Pero no podía ver nada más Ni la cara ni el cuerpo del anciano Como si no existiera otra cosa Que aquel ojo obsesionante No creéis que es una hiperestesia De los sentidos Aquello que consideramos locura Os diré que un rumor sordo, abogado Y continuo Llegó a mis oídos Semejante al producido por el tic-tac De un reloj envuelto en algodones Inmediatamente reconocí ese sonido Era el corazón del viejo Latiendo Excitó mi furor Como el redoble de los tambores Excita el valor del soldado Me dominé Sin embargo Y continué inmóvil Apenas respiraba Y mantenía quieta entre las manos la linterna Esforzábame en conservar El rayo de luz fijo sobre el ojo Y en tanto El pálpito infernal del corazón del anciano Era cada vez más fuerte Más apresurado Y sobre todo Más sonoro El pánico del viejo Debía ser tremendo Resonando en ese latir Que volvía cada vez más fuerte Minuto a minuto Os he dicho que soy nervioso Realmente lo soy Y entonces En plena noche Y del pavoroso silencio De aquella vieja casa Un ruido tan extraño Hizo penetrar en mí Un terror irresistible Durante algunos minutos Me contuve Y quise mantenerme tranquilo Pero la pulsación Hacía cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Mi temor Creíme que mi corazón Iba a estallar Una nueva angustia Se apoderaba de mí El ruido Los rumores que iban a producirse Podían ser oídos Por algún vecino Porque había sonado La hora del viejo Con un gran aladido Abrí de pronto la linterna Y me precipité en la alcoba El viejo entonces Dejó escapar un grito Uno solo En un momento Le derribé al suelo Y eché sobre él Todo el peso del lecho Y hasta sonreí entonces Ufano Viendo tan adelantada Mi obra Durante algunos minutos Sin embargo El corazón latió Como un sonido ahogado A pesar de todo Ya no me atormentaba No podía oírse nada A través de las paredes Y por fin Cesó todo El viejo estaba muerto Levanté la cama Y examiné el cuerpo Sí, estaba muerto Muerto como una piedra Puse mis manos Sobre su corazón Y estuve así Durante algunos minutos Sin advertir Latido alguno Estaba muerto Bien muerto Y en el sucesivo Su ojo No me atormentaría más Si insistís En considerarme loco Vuestra opinión Se desvanecerá Cuando os describa Las inteligentes precauciones Que tomé Para esconder el cadáver Avanzaba la noche Y yo trabajaba Con prisa Pero con cauteloso silencio Fui desmembrando el cuerpo Primero corté la cabeza Y después los brazos Luego las piernas Enseguida arranqué Las tres tablas Del entarimado Y lo coloqué Todo bajo el piso De madera Después volví a poner Las tablas Con tanta habilidad Y destreza Que ningún ojo humano Ni siquiera el suyo Hubiese podido Descubrir allí Nada alarmante Nada había que lavar Ni una mancha Ni una sola mancha De sangre No se me escapó Detalle alguno Un cubo Lo hizo desaparecer todo Así que terminé Aquellas operaciones Eran las cuatro Y estaba tan oscuro Como si fuese Un medianoche En el momento En el que el reloj Signeraba la hora Llamaron a la puerta De la calle Bajé a abrir Confiado Porque ¿Qué era lo que Tenía que temer entonces? Entraron tres hombres Que se presentaron A mí cortesmente Como agentes De policía Un vecino Había oído un grito Durante la noche Y le hizo despertar La sospecha De que se había Cometido un crimen En la comisaría Había sido presentada Una denuncia Y aquellos caballeros Los agentes Habían sido enviados Para practicar Un reconocimiento Sonreí Porque repito ¿Qué tenía que temer? Y di la bienvenida A los recién llegados El grito Les expliqué Lo había lanzado yo Soñando El viejo Añadí Está de viaje Por la comarca Conduje a mis visitantes Por toda la casa Les invité A que buscaran A que buscaran bien Por fin Los conduje A su cuarto Les mostré Sus tesoros En seguridad perfecta En perfecto orden Entusiasmado Con mi desconfianza Les llevé Unas sillas A la habitación Y les supliqué Que se sentaran Mientras yo Con la desbordada Audacia del triunfo Coloqué Mi propia silla Exactamente En el lugar Que ocultaba El cuerpo De la víctima Los agentes Estaban satisfechos Mi actitud Les había convencido Sentíame Completamente bien Sentaronse Y hablaron De cosas familiares A las que contesté Jovialmente Pero al poco rato Me di cuenta De que palidecía Y decía Que se fueran Me dolía la cabeza Y me parecía Que mis oídos Zumbaban Sin embargo Ellos continuaban Sentados Y prosiguiendo La charla El zumbido Hice Esosé cada vez Más claro Persistió Y volvió Se cada vez Más perceptible Empecé a hablar Copiosamente Para liberarme De tal sensación Pero ésta resistió Reiterándose De tal modo Que no tardé En descubrir Y por último Que el rumor No nacía En mis oídos Sin duda Me puse entonces Muy pálido Pero seguía hablando Sin tino Elevando el tono De mi voz El ruido Aumentaba siempre ¿Qué podía ser? Era un ruido Sordo Ahogado Y continuo Semejante Al producido Por el titat Del reloj Envuelto en algodones Respiraba Con dificultad Y en tanto Los agentes Más oían aún Hablé todavía Más deprisa Con mayor vemencia Pero el rumor Crecía incesantemente Me levanté Y discutí Sobre tonterías Con voz cada vez Más alta Y seguramente Haciendo Violentas gesticulaciones Pero inútilmente El rumor crecía Crecía siempre ¿Por qué Ellos no se querían marchar? Comencé a andar De un lado para otro De la habitación Pesadamente Dando grandes pasos Como exasperado Por sus observaciones Pero el rumor Crecía incesantemente Oh Dios ¿Qué podía ser? Echaba espumarajos Desvariaba Pateaba Movía la silla En que estaba sentado Y la hacía resonar Sobre el sucio suelo Pero el rumor Lo dominaba todo Y crecía indefinidamente Hacíase más fuerte Y los hombres Continuaban hablando Bromeando Sonriendo ¿Sería posible Que nada oyeran? Dios Todopoderoso No, 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 no Estaban oyendo Estaban sospechando Sabían Estaban divirtiéndose Con mi terror Así lo creí Y lo creo ahora Pero había algo Peor que aquella agonía Algo más Insoportable Que aquella burla No podía tolerar No podía tolerar Por más tiempo Aquellas hipócritas sonrisas Me di cuenta Que era preciso Gritar o morir Porque entonces Atendid por favor Miserables Exclamé No disimulen Por más tiempo Lo confieso todo Arranquen esas tablas Aquí, aquí Es el latido De su implacable corazón Es el viejo muerto Arranquen 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 Gracias por ver el video